Cuando esté en el nieve, es clave este implemento, porque pues claramente uno no puede ver cuando uno va a manejar, entonces con este implemento uno hace así, y así va quitando lentamente toda la nieve. Paso a paso para irse a esquiar a Estados Unidos, bueno, lo primero es llevar ropa muy abrigada, hay que tener por lo menos dos capas abajo y tres arriba, impermeables, especialmente es para esquí, y uno puede esquilar todo lo demás, menos las gafas, clave comprar sus gafas antes de llegar, porque les haría mucho más barato, y el casco, más barato comprar el casco que alquilarlo por tres días. Nosotros alquilamos una casa en Airbnb, nos costó 800 dólares diarios para 12 personas, entonces es una maravilla porque uno comparte ese precio entre el grupo, y también alquilamos dos carros, acuérdense que con el código BIFILTRAVEL tienen 5% de descuento y pueden alquilarlo en más de 100 países del mundo. Ya para el esquí, uno llega y no lo ha comprado, tiene que pagar 210 dólares del lead diario, pero ustedes lo que pueden hacer es comprarlo con tiempo, porque se agotan y se llama el EPIC PASS, entonces si quieren para la próxima temporada, ya la pueden comprar, y el de toda la temporada, pesquíen o pesquíen, les cuesta menos de 700 dólares, así que bájense a la aplicación que se llama SKYTRUX, porque yo llegué hasta 64 kilómetros por hora, bajando a máxima velocidad, y este deportes es una locura, full presencia, la nieve de Colorado es una delicia, para que conecten y aprendan a esquiar en nieve. Es de los países más caros del mundo para esquiar, así que si quieren ahorrar plata, pueden irse a Argentina, o a Europa, o a otros países más económicos. ¡Gracias!